Bantierra y la Cámara de Comercio de Zaragoza unen esfuerzos para potenciar el asesoramiento a emprendedores. Ambas instituciones han firmado este viernes un acuerdo de colaboración que permitirá potenciar la competitividad de las empresas aragonesas. La entidad se convierte en socio financiero estratégico en los programas de seguimiento y apoyo a nuevos proyectos empresariales. Es potenciar y dinamizar el tejido industrial y empresarial de Zaragoza con la filosofía de incrementar las sinergias que tenemos con la Cámara de potenciar el desarrollo de nuevos proyectos empresariales, de nuevos emprendedores con la forma de financiación, con la forma de asesoramiento de forma que al final el trayecto que empieza desde el punto cero acabe en éxito. Bantierra se incorpora así al Club Cámara Empresa Líder, al que pertenecen las empresas más importantes de la comunidad y desde la Cámara han querido agradecer su trabajo. Yo quiero agradecer a Bantierra, una institución que está muy cercana al tejido industrial, que está apoyando a la pequeña y mediana empresa, su disposición para incorporarse al Club Cámara y ayudar en esa tarea tan importante de que la pequeña empresa pueda crecer y sea mediana y que la mediana pueda hacerse grande mediante los servicios que prestan las Cámaras. Bantierra llevará a cabo planes de asesoramiento empresarial en coordinación con los servicios de la Cámara aportando la evaluación y seguimiento financiero de los proyectos.